Hoy Hoy Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro, es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo las dos se distinguen Ella no hace el daño Que me hiciste a mí Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro, es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti 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 Ok.